A mediados de este siglo, o sea, del siglo XV, con la emergencia de la lógica mercantilista, acuérdense que hablamos de esto, que esta lógica mercantilista, es decir, esta lógica de explotación y transformación de bienes materiales para su venta y consumo y comercio, empieza a convivir con la lógica apocalíptica religiosa. No es como que ya dejen de creer en este orden religioso de todas las cosas de todo el mundo, pero empiezan a convivir ambas lógicas. Esto, perdón, a mediados ya del siglo XVI. No, o sea, se empieza a generar ya en el siglo XVI una alta demanda de esclavos, vistos estos como un producto comercial. En toda la clase vamos a, o sea, y en esta primera parte cuando hablemos de comercio, o sea, es obvio para nosotros que esto es un acto completamente inhumano, ¿no? Y que son personas, pero bueno, en esta época se les empezó a tratar como mercancía, tal cual. Y con la expansión de las rutas marítimas, que implicó el contacto con el nuevo continente, o sea, ya con el descubrimiento, pero bueno, con el arribo al nuevo continente. Así como la instalación de haciendas y minas en estos nuevos territorios, la demanda de esclavos se hizo masiva. No solo demanda en la nueva España, sino en todo el continente americano, en todos los establecimientos coloniales, tanto de españoles como de portugueses, y también de ingleses y holandeses. Entonces, en todo el continente americano, para la explotación de los recursos naturales, empezó a haber un incremento de la demanda esclavista, porque aunque sí había, sí empezó a haber esclavitud africana en el siglo XV antes del descubrimiento de América, y recuerda el descubrimiento, entre comillas, para utilizar esclavos en el continente europeo, era, digamos, muy reducido todavía. O sea, la esclavitud, como la conocemos hoy en día, y la idea que tenemos de esclavitud y esta altísima demanda empieza con el establecimiento de los europeos en el continente americano, y con la necesidad de mano de obra para la explotación de minas y haciendas. Entonces, el comercio atlántico esclavista se empezó a desarrollar desde entonces, encontrando, sin embargo, su auge en los siglos XVIII y sobre todo en el siglo XIX, siglo en el que se dio la colonización europea de África. En el caso novohispano, estaba en manos de portugueses, ingleses, franceses, holandeses y, en menor medida, españoles, que de hecho fueron los que menos, si ustedes ven todas las películas históricas en el siglo XIX de esclavitud, o sea, la esclavitud en la Nueva España, en cifras numéricas, no se compara con la esclavitud que se dio en el norte en Estados Unidos, bueno, ya después fue Estados Unidos, pero antes de que tuvieran su independencia y todo eso, y ya una vez obtenía su independencia, Estados Unidos fue el país con mayor comercio esclavista, ¿no? Y también los portugueses, desde un inicio tuvieron mucho comercio esclavista, entonces, esta es una de las razones por las cuales explican algunos historiadores la presencia afrodescendiente mucho más fuerte en Brasil y en Norteamérica. Ahora, ya se está revisando, y esto sí, sobre todo a partir de los últimos años, que más que cuestiones reales, que sí hubo una mayor, o sea, un mayor número de comercio, o sea, de importación, qué horrible hablar en estos términos, ¿no? Pero, o sea, de importación esclavista de África a tanto a Brasil como a Estados Unidos, sí, pero también se puede explicar esta disque no tan presencia, y esto ustedes lo tendrán muy claro, de afrodescendientes en el territorio mexicano, sobre todo por una negación más bien de esa cultura, más allá de una cifra numérica real, si nos aportó este proyecto de mestizaje nacionalista que se dio en los treintas del siglo XX, que negaba totalmente la diferencia, ¿no? Entonces, era, no, sí, 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 todos somos mestizos y vive el indígena muerto, porque el indígena vivo va a ser discriminado e ignorado, pero sí, vivan los aztecas y cuauhtémoc. Entonces, también se puede explicar esta disque ausencia, o más bien esta no tan importante o visible presencia afrodescendiente en nuestro país, debido al enorme racismo que digamos como mexicanos. Bueno, regresando a esto, el destino principal eran las haciendas y las minas, como les comentaba, y por otro lado, ya en las ciudades, ¿no? Las haciendas y las minas para la vida rural, y ya en las ciudades el servicio doméstico. Y la duración aproximada del viaje era de 18 meses. Las condiciones de los barcos eran terribles, por lo cual muchas personas morían antes de llegar a América. Para la cuestión de las condiciones del viaje, les recomiendo mucho una película que salió en los noventas, creo que se llama Amistad. No sé si la han visto, pero es de... Amistad es el nombre del barco en el que se transportaban esclavos de África a Estados Unidos. Y toda la película es como un juicio, es un juicio de un esclavo que quiere obtener su libertad. Y además, si no me equivoco, está basada en un caso real. Y es... O sea, en términos históricos, es una buena película. Y las condiciones del viaje eran terribles. O sea, imagínense, 18 meses, un año y medio, las personas tenían que ir paradas. O sea, no... Para... Recuerden, como eran mercancía, los esclavos iban parados. Parados. Un año y medio, todo el viaje. Parados. O sea, de verdad, no... Para que cupieran. Entonces, para que cupiera la mayor cantidad posible de esta mercancía, a todos los paraban. Iban, iban encadenados, iban parados. Hacían... Les dan... O sea, disque de comer. Igual, parados, encadenados. Cagaban, parados. Era espantoso. Entonces, muchos esclavos morían antes de llegar al continente americano. Y... Y los tiraban al mar. O sea, sí, una... Una condición espantosa, ¿no? En general de la esclavitud, pero particularmente del viaje. Era un viaje terrible. Maestra. Uh-huh. Eh... Dijo, destino principal era haciendas y minas. Y luego, ¿el otro cuál era? Para servidumbre en las grandes casas de las ciudades. Ok. Entonces, ahorita vamos a ver qué... Qué tipo de otros oficios hacían. Eh... Pero, sí, de servidumbre de... También había muchas nodrizas. Eh... Esclavas africanas. Entonces, ahí sí no me queda muy claro. Y no he leído nada sobre el tema. Eh... El papel de las nodrizas afrodescendientes, ¿no? Porque al final del día tienes que amamantar a esos hijos de... De... Pues de... De tus patrones. Pero... Se supone que eres... Este... De una... De un tipo de... De estrato social distinto. Eso como que no me queda muy claro. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Un poquito. Me acuerdo de eso a una película. Igual, pues era del esclavismo en Estados Unidos. ¿No? Pero es la de Help. Que de hecho ganó Oscar y no sé cuántas cosas. Y este... Y justo hablaba de eso. De las niñeras y... Que cuidaban a los hijos de los blancos. Sí, sí, sí. Esa película está bien buena. Y de hecho hubo bastante como... Que yo sí estoy de acuerdo. Hubo bastante discusión de la comunidad afroamericana en torno a esa película. Porque al final del día... No sé si sí la vieron ustedes. Es de... Se llama, si no, de Help. Y es de una... Sí, sí la vieron los demás. Es de una chava blanca que empieza a hacer un reportaje sobre... Este... ¿No? Estas mujeres que eran los niños. Y la comunidad afroamericana una gran parte como que no la recibe muy bien. Porque al final del día acaban poniendo como al héroe o a la heroína en este caso como una mujer blanca. ¿No? Entonces como que no fue tan bien recibida. Pero está bien chistosa. Y... Pero ahí ya no es esclavismo. Eso es segregación racial. Que sí es diferente. Porque ya es siglo XX. Ya no existe la esclavitud en Estados Unidos. Sin embargo, aunque la esclavitud ya no existe, sigue habiendo lo que en Estados Unidos fue la... En Estados Unidos y en Sudáfrica. En los dos. Había una cuestión. Acuérdense que Sudáfrica es de las... De los países coloniales africanos. Ahorita vamos a hablar del proceso de colonización en el siglo XIX en África. Con más blancos. No sé si ustedes van a Sudáfrica. Hay una... Y sigue muy marcado hoy en día la diferencia entre la población blanca y la población africana. Entonces había en el siglo XX una cuestión que es la segregación racial en estos dos lugares. Y hablando de Estados Unidos que, por ejemplo, o sea, tú no podías ser dueño de una persona, pero no podían ir a las universidades. O sea, esto es en los sesentas. Con todo esto de Martin Luther King, ¿no? Y el luchar por... A ver, no podían... ¿Qué no podían hacer? No podían votar. Era muy difícil que pudieran votar. O sea, en muchos... En algunos estados ya se podía poner la gran mayoría de estados, sobre todo en el sur de Estados Unidos, que es en el que estaban estas grandes plantaciones cuando sí existía la esclavitud. Estas grandes plantaciones de algodón. Y que siguen siendo hasta la fecha los estados más racistas de Estados Unidos, los del centro sur de Estados Unidos. Y, a ver, no podían votar, no podían ir a las... No podían ir a universidades. Las escuelas se llaman segregación porque se segregaba. O sea, había escuelas de blancos y escuelas de afroamericanos. No podían ir a los mismos restaurantes. Se tenían que sentar en la parte de atrás de los autobuses o solo subirse a autobuses para niggers. Por eso la palabra nigger hoy en día es tan mal vista si se utiliza en Estados Unidos y es tan racista. Porque en esa época, todavía de segregación racial, era como nigger boss o nigger cafés, ¿no? Para los negros. Solo podían ir a cafés. Entonces, pues sí, ya oficialmente se acaba la esclavitud en el siglo XIX, finales del siglo XIX en Estados Unidos. Sin embargo, sigue existiendo segregación racial hasta los sesentas gracias al Movimiento por los Derechos Civiles, liderado por Martin Luther King y por este otro, Malcolm X, que era mucho más radical. Y logran por fin ser reconocidos como ciudadanos americanos. O sea, el derecho al voto es bien importante. Sí, tanto para las comunidades afrodescendientes como para las mujeres. O sea, ¿por qué las primeras feministas luchan por el derecho al voto? Porque el derecho al voto implica que ya eres ciudadano. Simplemente, entonces, es como tu derecho básico ante el Estado. Ser ciudadano. Si no sigues en un estado de tutelaje, en un estado de, como niño, ay no, los negros y las mujeres no pueden votar, ¿no? Porque son inferiores. O sea, el hecho de lograr el voto es simplemente que eres reconocido como un ciudadano y en términos políticos. Derecho al voto ante el Estado. ¿Qué eres? ¿No? Por ejemplo, maestra, yo tengo una duda. En la lectura había unas partes en las que como que señalaba mucho que los esclavos también tenían puestos importantes, ¿no? Es como, ok, sí eran esclavos, pero pues eran banqueros o etcétera. Pero a mí me llamó la atención porque no dejan de ser esclavos, ¿no? O sea, a pesar de que tengas un puesto decente, entre comillas, o sea, no dejaban de ser como un servicio, ¿no? No sé qué oportunidades tenían dentro de ese puesto o así, pero, o sea, se mencionan como esclavos, solo que con oficios distintos. O sea, bueno, con un oficio ya. Si quieres, ahorita lo discutimos bien cuando vayamos a la lectura y me dices esa página porque tenían muchos tipos de puestos, pero ya cuando obtenían la libertad. Entonces, no sé, si quieres, vamos directo a eso y lo discutimos. Ah, perfecto. Sí, sí, gracias. Ok. Y ahorita vamos a hablar también de estos distintos puestos que tenían porque sí, sí me parece, este, no me acuerdo exactamente la lectura, entonces íbamos con detalle a eso cuando lo escutamos. Pero bueno, perdón, me salió muchísimo del tema. Este, y vamos a regresar, perdón, a la esclavitud en el siglo XVI y XVII. Bueno, este proceso de esclavitud que recuerden que era un proceso comercial en esta mentalidad blanca de explotación esclavista. Y bueno, el proceso de esclavitud se iniciaba normalmente con el secuestro de mujeres, niños y hombres de sus comunidades. Aunque había muchas ocasiones, bastantes ocasiones, en las que eran directamente vendidos como esclavos. Ahorita vamos a hablar de esto. O sea, por los propios, o sea, por las propias comunidades eran vendidos como esclavos para los comerciantes esclavistas. Posteriormente existía la figura de los intermediarios, que eran quienes los compraban y los transportaban a los centros de comercio europeos en el continente. Todos los centros de comercio europeos en el continente estaban en las costas. Entonces eran centros costeros de comercio esclavista. Entonces estos intermediarios iban al lugar, compraban o secuestraban a hombres, mujeres y niños. Y luego los llevaban a los, por ejemplo, del Reino del Congo era el que más esclavos exportó. Y ya los llevaban a los puertos para estos intermediarios. Entonces vendérselos a los comerciantes trasatlánticos que los llevaban, ahorita vamos a ver las rutas, a América. Ahí negociaban las ventas y se daban, normalmente estas ventas, tanto ya cuando llegaban al continente como en los centros de comercio esclavista de África, se daban a partir de subastas. Entonces se exhibían a los esclavos en, a veces en tarimas o podía ser en, simplemente en el piso en una plaza, se exhibían a los esclavos y se decían las cualidades de, las cualidades físicas de los esclavos. Entonces, desnudos, se exhibían desnudos. Horrible esto, pero de verdad es increíble que haya pasado. Pero bueno, se exhibían desnudos y no, este sí es muy alto, fuerte, entonces sirve, cuesta más porque va a aguantar más y puede cargar más, etc. Los niños y las mujeres no eran tan caros como los, como los esclavos hombres, jóvenes, jóvenes, o sea, adolescentes y hombres jóvenes fuertes. Después se marcaba a las personas esclavizadas con hierro quemado, se le llamaba esto carimba, entonces como se marcan las reces, los bueyes, se marcaba a las personas. Y esta práctica continuó hasta mediados del siglo XIX, entonces desde el siglo XV hasta mediados del siglo XIX son tres siglos y medio que continúa esta práctica. Las civilizaciones del continente africano, de las cuales se extraían a las personas que serían reducidas a esclavitud, estaban normalmente estructuradas en un sistema de estratificación social similar al que nosotros vimos para la Nueva España y para Europa. En general, pues esta cuestión de la estratificación social es una cuestión general en los siglos XVI y XVII en el mundo, ¿no? Pero bueno, en el caso específico del continente africano, esta estratificación social estaba conformada por nobles, trabajadores libres y personas esclavizadas dedicadas a la agricultura y se regían bajo un sistema tributario. Entonces, por eso les comento que en muchísimos casos más allá del secuestro sí se vendían, o sea, los mismos esclavos de, por ejemplo, el Reino del Congo, esos mismos esclavos se vendían como esclavos a los comerciantes europeos. Si bien cada una de estas sociedades desarrolla un sistema social particular, la mayoría tenía formas de organización familiar y social similares, vinculadas por lazos de parentesco y de linaje matrilineal o patrilineal. En otras sociedades, sin embargo, ya existían organizaciones sociopolíticas de tipo estatal. Más que linajes de parentesco ya existían organizaciones de tipo estatal, regidas por un rey, su corte y funcionarios públicos. Por eso, o sea, por ejemplo, todos los que dicen el Imperio de Canem, el Reino de Aksum, el Reino del Congo, el Estado de Luba, o sea, todos estos que están señalados y que dicen imperio o reino o estado, ya tenían estructuras políticas de tipo estatal más burocratizadas. Y bueno, esto es por supuesto un mapa de la época, hoy en día África no está dividida así. Este cuadro es de un texto de María Elisa Velázquez y se los puse aquí para que vieran cuáles eran las regiones o las zonas de exportación principales para los siglos XVI y XVII. Cabo Verde fue la principal en la primera mitad del siglo XVI y luego la costa de Mina, Benin, ok, en la segunda mitad del siglo XVI. Y para el siglo XVII el puerto de Sao Paulo de Luanda, que eran esclavos provenientes de los reinos Bantúes del centro del África. Entonces ya para el siglo XV y XVI sobre todo se extraen Áfricos de las costas, pero ya para el siglo XVII y durante el XVIII ya se empiezan a extraer esclavos del centro de África y de otros territorios, ¿no? De otros territorios del centro de África que ya no son necesariamente las cosas. Bueno, ahora sí ya, los primeros arribos al continente americano, o sea, los primeros arribos al continente americano de esclavos se dieron desde el periodo de conquista, ok. Ellos mismos, o sea, los esclavos africanos participaron en este proceso en calidad de esclavos, o sea, en el proceso de conquista. Varios de ellos, sobre todo los ladinizados, que son, ¿saben lo que es un esclavo ladinizado? ¿O han escuchado la expresión de indio ladino? No, yo no. ¿Han escuchado la expresión de indio ladino? No. No. Es una expresión altamente racista de esas expresiones racistas que existen en nuestro país, pero, o sea, que va como el de, que es similar a la de pinche indio o pinche indio ladino. Entonces, esto está en el alfabeto racista. Hay un libro muy bueno, es una pausa esto, que se llama Alfabeto racista de Federico Navarrete. Buenísimo, porque es también de divulgación y tiene un tono sarcástico muy bueno. Él no se concentra tanto en afrodescendientes, habla más bien de simplemente racismo en términos nacionales, y va de la A a la Z, palabras racistas, ¿no? Pero bueno, y frases racistas y actitudes racistas de los mexicanos. Este, y bueno, el indio ladino es como, ay, se utiliza esa expresión de indio ladino como para decir, ay, ¿cómo era? Ah, como el indio que quiere quedar bien con el blanco y que se hace amigo del patrón para obtener privilegios y quedar bien. Bueno, este, la cuestión de ladinizado, o sea, la palabra es proveniente de la época de Colonia y era dirigida no a la población indígena, de hecho, sino a la población africana. Y los esclavos ladinos, que se les llamaba, ahí no era por una cuestión racista como la que las acabo de mencionar. Simplemente se utilizaba la palabra ladina para indicar que ya tenían nombre cristiano, porque se les cambiaba el nombre y que ya conocían la lengua, la que fuese, en este caso, el español. Entonces, los esclavos ladinos eran ya los que perdían, imagínense perder el nombre, o sea, perder la identidad del nombre, ¿no? Pero bueno, los que ya se llamaban, no sé, Pedro. O este Juan Garrido, del que vamos a hablar ahorita, y ya conocían en español y ya tenían la religión católica. Entonces, esos eran los esclavos ladinizados, los que ya habían pasado por este proceso colonial, colonial esclavista, y ya tenían nombre cristiano, religión y conocían el español. Pero bueno, entonces, varios de estos esclavos ladinos, debido al honor, recuerden que una de las maneras de adquirir honor era a través de grandes hazañas bélicas, ¿ok? Y era una de las maneras que tú adquirías mayor honor en este sistema, y recuerden que a mayor honor, mayor privilegio. Entonces, bueno, debido al honor que adquirían en estas batallas, fueron recompensados con ciertos privilegios, siendo el principal, por supuesto, pues su libertad, ¿no? La cual venía acompañada con tierras y mano de obra, perdón, para los más destacados. Entonces, a estos esclavos de la conquista, que hicieron grandes hazañas militares, se les, y obtuvieron honor gracias a dichas hazañas militares, se les dieron privilegios, siendo el primero, no solo la libertad de la esclavitud, sino ya después de que eran libres se les daban tierras, como a los conquistadores, que acuérdense que a los conquistadores se les dio la repartición de las tierras, y también a estos esclavos liberados. O sea, se les otorgaron encomiendas. Entonces, acuérdense, y lo vuelvo a repetir, nada más, encomiendas era este sistema, deteníanse de la tierra donde estaba el encomendero, y la gente les daba tributo físico al encomendero, y ya el encomendero daba el tributo al virrey, y el virrey al rey en España, etc. La gran mayoría, sin embargo, no se dedicaron a la encomienda, sino a oficios de carácter urbano. O sea, estos esclavos liberados, la gran mayoría no fueron encomenderos en el siglo XVI, sino que ya una vez obtenida su libertad, se insertaron en el modo de vida urbano, dedicándose a diferentes oficios. El personaje más importante, o por lo menos el más reconocido por la historiografía, y del cual se han hecho mayores investigaciones, por las fuentes, porque existe mucha información de este personaje, es Juan Garrido, quien fue miembro de la tripulación de Hernán Cortés. Entonces, este es el Códice de Azcatitlán, y aquí se observan a los conquistadores vestidos con la armadura europea. Aquí ya hay, ahora sí, esclavos indígenas. Recuérdense que se podía caer en esclavitud. O sea, que los indígenas no podían ser esclavizados, pero sí podían caer en esclavitud si se rebelaban. O sea, se hacían guerra en contra del sistema. Entonces, aquí hay indígenas esclavizados atrás de los conquistadores. Aquí es Ternán Cortés. Y, bueno, aquí estaba la Malinche, está cortada. Y aquí vemos a esta figura, que es Juan Garrido, ¿no? Que es la única figura que destaca por este color, el color de piel. Este, entonces, Juan Garrido fue un esclavo nacido en el entonces reino del Congo, que hoy en día se divide entre la República del Congo y la República Democrática del Congo, y participó en la conquista de Cuba, de Puerto Rico y de la Florida. O sea, lo que hoy es Florida en Estados Unidos, en ese momento era la Florida y era parte del territorio del virreinato. Se le atribuye el ser la primera persona en haber plantado trigo en el Nuevo Mundo, y algunos historiadores sostienen que por sus hazañas militares se le otorgó el privilegio de la dotación de un terreno en la recientemente delimitada traza de la Ciudad de México. O sea, y esto es un gran privilegio porque la Ciudad de México era, pues, o sea, el centro de la vida política y pública del virreinato. Entonces, el hecho de que se le haya otorgado un pedazo de tierra, no en Michoacán o en cualquier otro lado, sino en la Ciudad de México era un enorme privilegio. Fue pregonero de la misma ciudad, portero y guardián del acueducto de Chapultepec. Los pregoneros eran los encargados de apagar todas las lámparas de aceite que iluminaban la ciudad en ese momento. Acuérdense que no había electricidad. Y con eso se marcaban, o sea, y esto es muy importante porque con eso se marcaban las distintas horas del día. O sea, se prendían y se apagaban estas lámparas y se daba, digamos, la hora. O sea, era el portero, digamos, el guardián de la ciudad. Y esto sí es un gran, gran, gran privilegio y honor en la época. Bueno, arribos posteriores. Ya hablamos de estos primeros esclavos que llegaron al continente americano con la conquista. Pero, bueno, ahora vamos a hablar de cómo fueron llegando posteriormente las olas de esclavos. Los primeros africanos que llegaron al territorio lo hicieron en el periodo de la conquista. Ellos mismos participando en este proceso en calidad de esclavos y luego como hombres libres. Varios de... ¡Ay no! Les estoy leyendo ya una parte que leí, perdón. Recordemos que, ahora sí ya, arribos posteriores. Por diversas causas, en especial por la defensa que las órdenes mendicantes hicieron de los indígenas, de la cual destaca particularmente la de Bartolomé, de las casas, que ya leyeron ustedes, la corona prohibió a mediados del siglo XVI la esclavitud indígena y legisló esto en las leyes para la protección de los indígenas de... Se me olvidó cómo se llama el documento, pero bueno, esto ya lo vimos cuando vimos Poblos de Indios, perdón. Y ya eran todos vasallos de la corona. Sí, acuérdense que se les dio el mismo estatuto que recibía el pueblo llano en el Imperio Español, o sea, el estrato más bajo de la pirámide social, a los indígenas. Sin embargo, también existía legalmente la excepción de esclavitud hacia los indios que se alzaban en guerra y también a aquellos que ya eran esclavos. O sea, en los primeros años de conquista también se esclavizó y se continuó el estatuto legal de esclavitud porque el ser esclavo también implica ser esclavo legalmente. O sea, tú tenías un carácter legal o de hombre libre o de esclavo, entonces a los ya esclavos de los señores indígenas se les continuó su carácter de esclavitud una vez la conquista. Por lo cual, se sabe hoy en día que sí existieron esclavos indígenas, sobre todo muchos al final del periodo novo hispano, cuando empieza a haber... Hay muchas rebeliones al principio del periodo de Colonia y también al final. Entonces ya al final empiezan a haber más rebeliones y por tanto más esclavitud de aquellos indios revueltos que se les llamaban o aquellos que se rebelaban. Y en su mayoría, chichimecas del norte. Entonces acuérdense que el norte siempre fue un área que les costó muchísimo trabajo. Apenas en el siglo XVIII intentaban todavía los jesuitas sobre todo reducir a la vida cristiana a los indios del norte, pero fue una zona que siempre les costó muchísimo trabajo. Ya les había mencionado que incluso Porfirio Díaz, o sea, 1880, 1900, quería mandar a jesuitas al norte para ver si ya podían hacer algo con esos indios revueltosos del norte. Los chichimecas siempre costaban mucho trabajo y era a los que se quería esclavizar más. Junto con esto, desde el arribo de los ibéricos hubo un enorme descenso en la población originaria debido a las nuevas enfermedades, sobre todo la viruela, los malos tratos y la explotación de las poblaciones escenificadas en el sistema de encomienda. Entonces el sistema de encomienda que dura solo el siglo XVI y luego recuerden que desaparece, también hubo muchísimas muertes. Y el trauma del que habíamos hablado, la clase pasada, causado por la reorganización, por la guerra por un lado, por la conquista por un lado, y por otro lado por esta organización en pueblos de indios. Entonces hubo un descenso muy grande en la población. Entonces debido a esto, a que por un lado no se podían esclavizar a los naturales, como les llamaban, porque eran naturales de estas tierras. Entonces no se pueden esclavizar a los naturales de estas tierras legalmente, porque ya habían sido, ya se sabía que eran siervos de Dios, por todo el debate de Fray Bartolomé y otros religiosos. Eso por un lado. Y luego por otro lado fue el descenso poblacional. La corona otorgó diversas licencias para traer esclavos directamente del continente africano. Y con ello constituir la mano de obra que se requería en las haciendas, los oficios rurales y urbanos, así como el servicio doméstico. Aunque ya hemos visto que desde fechas muy tempranas introdujeron esclavos del continente africano, fue entre 1580 y 1650, ok, o sea, finales del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, cuando se incrementó su comercio. Las principales regiones de las que provenía esta nueva población, constituida por hombres, mujeres y niños. Recuerden que se traían estos tres grupos de personas, hombres, mujeres y niños, porque podían cumplir con ciertos oficios físicos diferentes. Los niños eran muy utilizados en minas. La minería era altamente, es una gran población infantil para trabajar en las minas, porque eran los niños por su tamaño que podían entrar en ciertos espacios. O sea, no se imaginen una mina moderna. Las minas en esa época eran hoyos en la tierra y los niños cabían por esos espacios. Entonces, se clasificaban los cuerpos de esta manera, dependiendo de los oficios físicos que pudieran desempeñar. Bueno, las regiones principales, o sea, esta nueva población, estaba constituida por personas sobre todo del Congo y Angola en primer lugar, seguidos de Senegambia, Guinea y Mozambique. Esta es una gráfica ya, ¿no?, por año y el total de, o sea, la cifra total de esclavos traídos, este, perdón, esta es la cifra total de personas en general en la Nueva España y luego ya por población. Entonces, es interesante, por ejemplo, en 1810, año de la independencia, que vean la cifra general y luego el número, o sea, 15.000 europeos y 10.000 africanos. En realidad, la cifra, o sea, la diferencia no es tanta. El punto es que ha sido invisibilizado en nuestra historia. O sea, que se piensa también hoy en día que la población afrodescendiente, o sea, no ustedes, porque ustedes se dedican a eso, ¿ok?, estudian estas cuestiones. Pero el general de la población mexicana, los que están, hay parte de la población que ni siquiera está consciente que existen afromexicanos. Pero bueno, la parte que está consciente piensa que siempre fue esta parte muy reducida. Pero vean aquí las cifras, bastante interesantes. O sea, en realidad están bastante cercadas la población africana en relación con la población europea. Y bueno, por supuesto, la población indígena era la mayoritaria, ¿no? Seguida, en segundo lugar, ya de las poblaciones mestizas, que eran el segundo lugar mayoritario ocupado por, o sea, en términos, digamos, de población. Y este es el libro, de hecho, que les digo, este estudio pionero de Gonzalo Aguirre Beltrán. Se llama La población negra en México y es de 1972. Entonces, hasta los 70, a alguien se le ocurrió estudiar ya a profundidad, estudiar a profundidad la población afrodescendiente en nuestro país. Y bueno, desde los 70, muy pocas personas han seguido esa línea de estudio. Aunque en los últimos 10 años sí ya ha habido un avance en estudios de afrodescendientes. A ver, estos eran, miren, estas eran las rutas mediante las cuales llegaban los barcos de esclavos a la Nueva España. Por un lado arribaban o al puerto de Veracruz y por otro al puerto de Acapulco. La ruta que tenían que seguir para llegar al pueblo de Veracruz era simplemente cruzar, ¿no? Del continente, de esta parte del continente africano hacia el puerto de Veracruz. Si llegaban al puerto de Acapulco era porque partían de esta parte del continente africano y le daban toda la vuelta al Pacífico. Para llegar a Acapulco. Entonces, o se llevaba por el Atlántico o se llevaba por el Pacífico. Como ustedes ven, con Roma, pero no fue tan, digamos, tan grande como el de Veracruz y el de Acapulco. Y ya después iban al centro de distribución que era la Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México se hacía la feria de esclavos. Y los, digamos, los señores de las distintas provincias de la Nueva España mandaban a sus empleados a que les consiguieran unos buenos esclavos a la Ciudad de México. Y luego allá de la Ciudad de México se los llevaban a donde sea que fueran a trabajar, que fueran a trabajar los esclavos. Esperen. Esperen. ¿Puedo esperar una pregunta? ¿Sí? ¿Y qué pasaba con los ancianos morenitos? Bueno, afrodescendientes. No, más bien africanos. Todavía no afrodescendientes. Porque, pues, si bien mencionas, dices que los niños tenían mucho valor. Al igual que los hombres, por la fuerza. Y las mujeres, bueno, por las actividades domésticas, ¿no? Pero los señores de la tercera edad, o sea, bueno, antes de llegar, bueno, a ofrecerlos en un mercado, o sea, ¿a ellos los ignoraban, los mataban o también los esclavizaban de algún modo? No, o sea, es que cuando se compraban los esclavos en el continente africano no se compraban esclavos mayores de edad. O sea, se compraban solo esclavos jóvenes fuertes, mujeres y hombres. Y niños y niñas, o sea, que estuvieran sanos, que estuvieran fuertes y no se compraban personas mayores de edad. Ahora, por supuesto que ya, una vez siendo esclavos, o sea, una vez llegados aquí y luego ya los hijos de esos esclavos que ya crecían y ya se hacían viejitos, tenían que ser esclavos hasta que se murieran. O sea, no había ningún tipo de, no sé, ni, o sea, ningún tipo de humanidad de decir, ay, pues el señor y la señora ya están cansados, pues ya no. Que ya no eran esclavos desde que nacían. Si tú nacías hijo de esclavos, eras esclavo desde que estabas en el vientre de tu mamá y eras esclavo hasta el último aliento que dieras. Entonces, eso pasaba. A menos de que puedas comprar tu libertad, ahorita vamos a ver cómo se conseguía la libertad, pero bueno, era eso, ¿no? No se comerciaban directamente con esclavos mayores de edad, pero una vez que se hacían mayores de edad, ya siendo esclavos, aquellos jóvenes o niños que se compraban, seguían siendo esclavos hasta que se morían. Se estima que a lo largo de los tres siglos virreinales llegaron aproximadamente, o sea, durante los siglos 16, 17 y 18, 2.5 millones de hombres, mujeres y niños, sin contar solo de los que llegaron. Porque acuérdense que esto sí se registra, o sea, se registraban ante notario todas las llegadas, entonces por eso podemos sacar esa cifra. Pero bueno, esa cifra es sin contar ya los esclavos que nacían aquí en la Nueva España. A finales del siglo XVII comienza a decaer, acuérdense que la época de auge es de la segunda mitad del siglo XVI y la primera del siglo XVII, solo en la Nueva España. Ojo, porque en Estados Unidos la época de mayor esclavitud fue el siglo XVIII y XIX, pero aquí en la Nueva España hay un descenso a partir de 1750 más o menos, que empieza a decaer el comercio transatlántico de esclavos y al mismo tiempo se empezó a elevar la descendencia nacida en el territorio novohispano, así como el mestizaje con otras etnias. Entonces no es que hubiera un descenso a mediados del siglo XVII porque ya agarraron el peso de que esto de la esclavitud está muy mal. No, el punto es que empieza a haber un descenso del comercio transatlántico porque ya empiezan a nacer muchos esclavos aquí mismo, o sea, ya se empiezan a proclar los esclavos y a nacer esclavos aquí mismo, así como un mestizaje entre esclavos y miembros de, o sea, esclavos e indígenas, también esclavos y españoles, esclavos y criollos, esclavos y otras mezclas, o sea, ya empieza a ver, se empieza a repoblar el territorio, o sea, recuerden que se empiezan a traer esclavos por el descenso en la población indígena en esa primera etapa de la conquista, pero una vez de que hay un incremento en la población en general, tanto indígena como afrodescendiente, etcétera, ya se dejan de traer esclavos de África. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya, ahora sí, del proceso de esclavitud, del proceso de esclavitud, de las cifras, ahora vamos a hablar como de la vida cotidiana. No, todo bien para mi parte. Ok, muy bien, muchas gracias. Esta es la observación de un viajero italiano del siglo XVIII, y se las quise poner aquí porque me parece interesante la observación de ese extranjero sobre la población afromexicana, bueno, en ese momento no era afromexicana, pero bueno, afrodescendiente. No sé quién me ayuda a leer la cita de este viajero. ¿Quién me ayuda a leer la cita de este viajero italiano del siglo XVIII? No sé quién me ayuda a leer la cita de este viajero italiano del siglo XVIII. Pues llevan una como en agua, atravesada por la espalda, o en la cabeza, a manera de manto. ¿Qué les hace parecer otros tantos diablos? Interesante. Otros tantos. Ok, muchas gracias. ¿Qué me dicen de esta observación de la vestimenta de las africanas? Pues justo como que, pues no se podían, o no sé si no se les dejaba asemejar a una diferencia, como puede ser como, pues sí, la, pues no sé, se nota una diferencia como en la vestimenta, ¿no? O sea, dice como que no podían usar manto ni vestir a la española, ¿no? O sea, no se podía asemejar al otro. O supongo que era una distinción, ¿no? O sea, se mostraba para una distinción. Muy, muy bien. Se mostraba para una distinción, pero lo interesante aquí es que no era una distinción, digamos, perpetuada por el sistema colonial, sino que más bien aquí podemos hablar incluso en la vestimenta de un proceso de resistencia. O sea, porque está diciendo que no se vestían ni como las indias ni como las españolas. O sea, también las indias se vestían de manera diferente a las mulatas, mestizas, mulatas y negras. Este, pero era una, digamos, la vestimenta ahora sí era una cuestión propia y sí podemos hablar como de un proceso sí de resistencia colonial en el vestir, porque de hecho se intentó, o sea, uno de los mayores intentos al establecer el sistema colonial y de esta policía cristiana. Fue no solo la religión, sino la religión, la lengua, sino la ropa y querían, y esto hay sobre todo, este me gustó porque casi no hay relatos sobre la población afrodescendiente, pero hay muchísimos relatos de cómo querían que la población indígena se vistiera y no se querían vestir como se vestían los españoles. Entonces, si les intentaba dar ropas y no se querían vestir, entonces ya dicen, bueno, ya por lo menos sí utilizan la capa, pero siguen utilizando el calzón que quieren utilizar. Entonces, como que llegó una medio mezcla de sí, ya aceptaron la capa, pero no han aceptado esto. Igual con las enaguas y con las mujeres. Entonces, sí se intentó que hubiera una homogeneidad en el vestir, sobre todo porque acuérdense que para esa sociedad tan religiosa, el enseñar el tobillo o la muñeca ya era, uff, súper pecaminoso. Por eso aquí dice que las hace parecer otros tantos diablos. Entonces, el enseñar tantita carne ya era súper impúdico y amoral. Y sí podemos hablar entonces en la vestimenta y en la continuidad y en la elección de la vestimenta de un proceso de resistencia por parte tanto de los indígenas como de los afrodescendientes. Bueno, vida cotidiana. No todas las personas africanas y afrodescendientes estuvieron esclavizadas ni tuvieron modos de vida uniformes e unívocos, sino que más bien desarrollaron modos de vida heterogéneos. Existieron, por ejemplo, varios casos de mulatos libres que fueron dueños ellos mismos de esclavos. Eso también se ha registrado muchísimo. Mulatos ya, o sea, esclavos, perdón, africanos, mestizos, africanos mezclados, que fueron dueños ellos a su vez de esclavos. No obstante, también es cierto que otros muchos y la gran mayoría siguieron viviendo en condiciones de sometimiento. Como personas, ya fueran esclavas o libres, desempeñaron diversos oficios en la Nueva España. Y aquí está un poco la respuesta a la pregunta que me hacían hace rato, pero de todos modos lo discutimos cuando vayamos al texto de María Elisa. Entonces, personas africanas y afrodescendientes, tanto esclavas como libres, lograron desempeñarse, por ejemplo, en el campo, trabajando en haciendas ganaderas, haciendas mineras, haciendas agrícolas, en particular en haciendas azucareras. O sea, acuérdense, ya se los he mencionado, el trabajo de las haciendas azucareras era el más pesado y el de mayor explotación, sobre todo en la península de Yucatán. O sea, era un trabajo muy, 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 muy pesado. Y de muchísima, donde había mayor esclavitud, era en las haciendas azucareras. Y también se desempeñaron como arrieros, sobre todo, o sea, había muchísimos, muchísimos arrieros. O en las milicias. Por otro lado, y aquellos que participaban en las milicias, ya si participaban como esclavos y aquella milicia tenía éxito en lo que sea que tuvieran que hacer. O sea, acuérdense que cuando les mencioné de la revolución acaxé, o sea, de la rebelión acaxé indígena, aquellos, tanto indígenas como esclavos de origen africano que participaron en la milicia para intentar derrotar a la rebelión, al haber participado en la milicia y haber obtenido el honor de haber ganado, obtenían su libertad. Entonces, por eso muchas personas participaban en carácter de esclavitud, participaban en cuestiones militares para obtener la libertad. Por otro lado, en el ámbito urbano, o sea, ya no en el rural, en el ámbito urbano, se desempeñaron como pregoneros oficiales. El pregonero era el encargado de las luces, pero también el encargado de dar avisos en las ciudades, avisos oficiales. Entonces, acuérdense que no solo no había internet, ni televisión, ni nada, sino que todavía no existían, sino hasta más. El siglo XIX es el siglo de la prensa periódica, o sea, de los periódicos, de que sale tu periódico cada día o cada semana. Antes no existía eso. Entonces, la manera en la que se daban los avisos oficiales, todas las regulaciones oficiales que venían directamente del Virrey, o de la Inquisición, o del Consejo de Inglaterra, o sea, de la autoridad que vinieran, se daban en plazas públicas. Y se tenían que gritar. Entonces, ya sabías, pasaban la voz, y no, sí, viene el pregonero, sí, oye a las cinco. Y se corría la voz y todo el mundo iba a la plaza a ver qué decía el pregonero oficial, o sea, cuáles sean los comunicados oficiales. Y muchos africanos y afrodescendientes se desempeñaron como pregoneros. Entonces, era uno de los oficios que más tenían los afrodescendientes. Los porteros, los porteros de las ciudades, que todas las ciudades, número uno, estaban delimitadas, ¿no? Entonces, el portero de la ciudad era también el que se encargaba de las luces y de anunciar por medio de esas luces de la ciudad y si ya era de noche o ya era de día, ya era hora de trabajar, etc. Y también velaban por la seguridad. Entonces, el portero de la ciudad tenía que estar en la noche dando sus rondas por la ciudad para ver que no se comitiera ningún crimen y que todo estuviera en orden. ¿Qué otra cosa? Guardianes de obras públicas. Entonces, ya en obras públicas en la ciudad, ya fuese la construcción de la catedral o algún tipo de obra de desagüe, eran los guardianes. Entonces, mozos y sirvientes de casonas, muchísimos. Esto, sobre todo en las grandes ciudades, muchos mozos de estas grandes casonas, más que indígenas, los sirvientes y los mozos de estas grandes casas eran sobre todo afrodescendientes. Y en este caso en específico, o sea, cuando eran sirvientes y mozos tenían como oficios, sobre todo niños, mujeres y ancianos. Entonces, me preguntaban también qué pasaba con los ancianos. Bueno, los ancianos, al no poder hacer trabajo pesado también en las haciendas, entonces ya se veían y decían, no, pues ya mándalo a la casa o a la casa de la casa alrededor de la hacienda o la casa de la esposa en la ciudad o de los hijos en la ciudad. Y ya trabajaban en esas casas ancianos. También mujeres y niños. ¿Qué otra cosa? También eran comerciantes, sobre todo cuando veamos comercio, vamos a ver a los buhoneros. Entonces, había sobre todo muchos buhoneros que eran los que cargaban, que hacían comercio ambulante, moviéndose por toda la ciudad. Eran sobre todo afrodescendientes y en distintos oficios artesanales. Que acuérdense que cada oficio tenía su gremio y su cofradía. O sea, era el oficio de los zapateros y tenían su cofradía religiosa, ¿no? Y también participaron en los gremios. Sobre todo como zapateros, herreros, pintores, constructores y sastres, entre otros. Una gran parte trabajó en los puertos, sobre todo en Veracruz y Acapulco. Y estos, por eso, hoy en día, en las regiones de tanto Veracruz como Acapulco, es donde sigue habiendo una mayor permanencia de la población, ahora sí, afromexicana. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Aquellos esclavos que no se vendían, que no se lograban vender a grandes precios, del puerto, o sea, en la Ciudad de México, que vendían a la Ciudad de México, ya se quedaban en el puerto de Veracruz. Entonces, los que llegaban muy enfermos de los botes o que, o sea, que llegaban debilitados o que se veía que no se iban a poder vender, ya se quedaban en los puertos. Y en los puertos trabajaban como esclavos, pero también lograban obtener su libertad y ya radicar en esos puertos. Por eso, tanto en Veracruz como en Acapulco es donde hay mayor presencia de población afromexicana hoy en día, porque muchísimos de los esclavos que venían del continente africano y que arribaban a esos dos puertos, ya se quedaban ahí y no hacen el viaje para ser vendidos a la Ciudad de México. Las mujeres. Las mujeres trabajaban en otro tipo de actividades económicas, tanto en el campo como en la ciudad. En las haciendas azucareras se dedicaban sobre todo a cortar la caña y apilarla. Entonces, más que, o sea, tener trabajos... Ah, ¿saben de dónde sale esto? ¿En qué película sale representado esto? En la de 12 años, esclavo, no sé si la vieron. Una gringa. Pero bueno, esta película es de haciendas de algodón. Sí, bueno, sí la vi. Sí, bueno, ahí sale cómo había distintos trabajos para mujeres como para hombres. Entonces, para los hombres se les dejaban sobre todo los trabajos en esta que era de una hacienda de algodón, más pesados de la siembra y la pizca del algodón, y las mujeres se encargaban de separar las bolas de algodón de la planta. Igual en las haciendas azucareras, a los hombres se les dejaba el trabajo más pesado de estar todo el día en la pizca y en la recolecta. Las mujeres también trabajaban en la recolecta, pero en menor medida. Y ellas se dedicaban a ya cortar la caña y apilarla en montoncitos y ponerlas en las cajas. En las ciudades y puertos fueron sobre todo cocineras, parteras, curanderas, comerciantes y nodrizas. En varias ocasiones, en muchas ocasiones, fueron acusadas de hechicería por la Inquisición por realizar amuletos o magia con hierbas. Entonces, toda esta tradición curandera proveniente de, y que hoy en Cuba sigue muy viva esta tradición, en México no es tan evidente, pero en esa época, imagínense, por supuesto, que era tachado de brujería, magia, hechicería y eran condenadas por la Inquisición. Los niños, por su parte, podían ingresar como aprendices a los gremios y realizar labores domésticas en iglesias, conventos, colegios o casas particulares. O sea, los niños, salvo aquellos que trabajaban en minas que tenían la peor vida, a los niños ya de las ciudades de contextos urbanos, sí trabajaban como mozos, o sea, para ser mandados en iglesias, en grandes casas, en colegios, ¿no? Se mandaba al mozo que fuera por, yo que sé, a decir una cosa, o que fuera por la leche o que fuera a ver cierta cosa. Los principales espacios de convivencia fueron los mercados, las fiestas populares, los bailes, ¿ok? Los bailes. Por ejemplo, los fandangos en Veracruz o el famoso jarabe tapatío que tiene raíces africanas. ¿Qué otra cosa? Los carnavales, por supuesto, y las procesiones religiosas. Esto, o sea, la cuestión de los carnavales y las procesiones en general para la población, ya vimos cómo eran estos grandes espacios de convivencia, de goce, de permisión, y también para las poblaciones afrodescendientes, pero en particular para las poblaciones afrodescendientes, los bailes fueron un gran espacio de convivencia. En estas actividades, fiestas populares, bailes, etcétera, se compartían experiencias, costumbres y creencias en un ambiente de cierta libertad permitida por la iglesia. Recuerden, ¿no? Estos espacios de permisión. Por otro lado, los lugares de trabajo como las cocinas, los talleres gremiales, los conventos y las haciendas fueron espacios que también propiciaron intercambios culturales, así como personales y amorosos. Ahora sí, ya no solo entre población africana, sino entre una distinta mezcla de etnias. Las cofradías y milicias de negros y mulatos, así se les llamaba ya para el siglo XVIII, segunda mitad del XVII, fueron importantes espacios no solo de convivencia, sino de ascenso social para estas poblaciones. Las primeras, o sea, las cofradías, estaban organizadas en torno a determinada devoción, solían localizarse en una capilla en específico, dentro de algunos, esa capilla dentro de algún convento o iglesia, y realizaban distintas actividades alrededor de esa devoción. No solo procesiones, también comidas, convivios, alrededor de esa devoción. Ahorita vamos a ver una devoción africana importante en la Nueva España. Los cofrades se apoyaban entre sí, o sea, los cofrades son los miembros de las cofradías, no solo en términos sociales, sino y sobre todo económicos. Los beneficios se abarcaban desde préstamos y hasta herencias. También por eso todo mundo quería pertenecer a una cofradía, no solo porque era este espacio de convivencia y de compartir, sino, por ejemplo, si un cofrade, si tú eras miembro de una cofradía y tenías mucho dinero, y ya te ibas a morir, estaba muy mal visto que le dejara solo el dinero a tu familia. O sea, en realidad los miembros de las cofradías dejaban su dinero a las cofradías. O sea, por ejemplo, dejaban, no sé, 30% para los hijos y 70% para las cofradías. Y si tú eras miembro de esa cofradía, pero no eras el señor rico, querido, y necesitabas dinero, la cofradía te prestaba dinero y no con intereses como los bancos hoy en día. Entonces, era muy importante también pertenecer a una cofradía para tener seguridad económica. Miren, este San Benito de Palermo es un santo del siglo, creo que del siglo XV o anterior, italiano. Entonces, la historia cuenta que era un esclavo, o sea, era un esclavo africano en Italia, pero que por beneficios de Dios, Dios se le reveló. Entonces, hizo muchísimo, consiguió su libertad y hacía milagros, milagros entre la propia población esclavizada. Entonces, San Benito de Palermo es un santo muy importante, fue un santo muy importante para la población afrodescendiente en la Nueva España. Y hoy en día también es un santo muy importante, por ejemplo, en Colombia y en Venezuela. O sea, entonces, para toda la parte africana de América Latina es un santo muy importante. Les mencionaba que uno de los trabajos en los que más se desempeñaron los afrodescendientes fue como arrieros, es decir, para transportar bienes por medio de animales de carga, ya fueran caballos o sobre todo burros. Entonces, aquí vemos esta representación de, este es, no sé, no se alcanzan muy bien, pero este sí es un narrero africano con sus burros de carga. Y este contexto es un contexto sobre todo rural, pero este es un contexto de mercado. Entonces, este es un ámbito rural, pero mercados había en todos lados. Y, bueno, mercados hay en todos lados en nuestro país, ¿no? Y aquí pueden ver cómo se están vendiendo distintas cosas, telas, jarrones, crucifijos, platos, etc. En este mercado y aquí está el arriero con los burros y la carga. Y aquí sí se ve más claramente, es parte de la misma obra, pero es otro fragmento. Sigue estando el contexto aquí del mercado y aquí sí ya se ve un niño, este es un niño, llevando en un diablito un jarrón. Entonces, como arrieros es como uno de los oficios que más tuvieron. Luego, Juan Correa. Juan Correa es uno de los pintores barrocos, novohispanos más importantes. Ok, junto a Miguel Cabrera. Juan Correa es uno de los pintores más importantes del periodo. Y le decían el mulato en su época, y era un pintor efectivamente mulato. Y él representó a varios personajes mulatos y también africanos en sus obras. Entonces, este es el niño dios con músicos. Entonces, este es el niño dios con músicos ángeles. Y aquí hay una figura de tono de piel un poco más oscura. Y yo nunca me hubiera fijado muchísimo desde la historia del arte. Y se dice que es una representación de un angelito mulato. Y también lo ven no solo por el tono de piel, sino por el tipo de, también este, o sea, estos dos, por el tipo de cabello más rizado. Ahora, ¿cómo se obtenía la libertad? Porque sí se podía obtener la libertad, ¿no? Y les destaco tres vías mediante las cuales se podía obtener la libertad, aunque hay algunas otras. Pero estas son las más importantes. Otorgamiento en vida o en testamento por parte de los dueños. Existieron muchos casos, sobre todo de mujeres, ¿sí? De esclavas liberadas por los amos a su muerte en reconocimiento por haberlos criado. Entonces, estas nodrizas o como mencionaban esta película, ya en el siglo XX de mujeres afroamericanas que crían a niños, y esto pasaba mucho, se liberaban ya sea en la propia vida que el niño dijera, me liberas a mi nana o me liberas a mi nodriza. O ya en testamento se liberaron a muchísimas mujeres esclavas que trabajaban en las casas. Y que cuidaban a los niños. Pero también había, por ejemplo, otros casos. Y esto también, por ejemplo, otro caso que pasó mucho también en casos de mujeres, que se enamoraba el señor de la esclava. Normalmente en esta época eso significaba que ya la había violado. Y liberaba a la esclava y a su hijo bastardo, aunque no los reconociera, o sea, que no reconociera al hijo, pero ya les otorgaba la libertad a la esclava. Y si se le otorgaba la libertad al esclava, al hijo que tenía en el vientre, ya iba a ser, por lo tanto, libre también. Entonces, ese fue también otro caso que se dio bastante. Otra, compra de libertad por parte de los esclavos. Entonces, si el esclavo, por ejemplo, eres esclavo o eres esclavo de un gremio, porque me preguntaban, ¿y cómo se podía no ser esclavo pero también tener un oficio? Entonces, tú podías, por ejemplo, si tu patrón vivía en contexto urbano y era comerciante, y en ese comercio él te decía, bueno, pues tú vas a ser buhonero. O sea, yo tengo aquí mi comercio en el mercado fijo, en el mercado del Zócalo, pero tú te vas a ir por las calles a hacer la venta. Entonces, una cosa que se puede hacer también era, y él tenía que, o sea, y el dueño le daba unos precios al esclavo, pero el esclavo entonces también podía él mismo dar precios más altos y quedarse con su parte de la ganancia y así ir juntando para obtener su libertad. O si era el esclavo de un gremio, o sea, si el gremio de zapateros compraba un esclavo y el esclavo empezaba a trabajar en ese gremio, pero también iba juntando dinero, podía comprar su libertad. Esas eran otras opciones que tenían los esclavos, sobre todo en contextos urbanos, en contextos de haciendas y de minas era mucho más difícil obtener, o sea, comprar una libertad. ¿Qué otra cosa? Esclavas, también en contextos urbanos, vendían dulces o pan, hacían en sus ratos libres dulces o pan, ciertas comidas y los vendían, y con eso compraban o su libertad o la de sus hijos, o lograban comprar las dos, ¿no? Relaciones de pareja legítimas o ilegítimas con otros grupos. La relación más común era entre africanos esclavizados y mujeres indígenas. O sea, este, según María Elisa Velázquez, este fue el grupo, o sea, el grupo más común de relaciones mezcladas entre hombres africanos y mujeres indígenas. Recuerda, la condición de esclavitud era establecida por la vía materna. Siempre las mujeres, pero bueno. Entonces, si tú eras hijo, por ejemplo, en este caso, de un esclavo hombre, pero una mujer libre, tú ibas a nacer, porque la que establecía la condición de esclavitud o no era la mujer, tú ibas a nacer, ¿cómo se dice? Esclavo. Bueno, sin embargo, si tú eras hijo de una, ¿cómo se dice? De un, de una, de un esclavo africano, perdón, y de una mujer libre indígena, que era el más, o sea, la mezcla más común, tú ibas a salir libre, ¿ok? Porque tu mamá era libre. Por otro lado, también era común que las esclavas establecieran relaciones con españoles, o sea, este era el segundo caso más común. Esclavas, mujeres con españoles, criollos o mestizos, logrando en ciertos casos que sus hijos fueran reconocidos por los padres, quienes les concedían la libertad. Entonces, les digo, o sea, no es como que sí existen excepciones donde se dice, pues sí, sí es mi hijo y ya, pero son excepciones, son, de verdad, eso casi nunca pasaba. Pero lo que sí era común era que el padre reconociera, no legalmente, pero que sí dijera, bueno, sí, sí es cierto, este es mi hijo y que le diera la libertad. No le iba a decir a su familia ni a la sociedad que tenía un hijo mulato, pero simplemente le iba a dar la libertad si se dio casos que dieran la libertad de esos niños, ¿no? También hay que recordar, recuerden que cuando vimos la organización política y social, que la iglesia no prohibía los matrimonios mixtos, ¿ok? Y que la vida cotidiana en los espacios laborales y religiosos propició y permitió la convivencia y el intercambio cultural entre los diversos grupos del territorio. De este modo, muchas personas esclavizadas lograron obtener su libertad mediante estos tres medios y formaron familias con personas de otros grupos sociales, lo cual les permitió cambiar de estatuto jurídico social. O sea, el mestizaje fue una realidad en esta época, una realidad muy grande, porque no había esta distinción que había en otros espacios coloniales, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, el tipo de colonia que se estableció en Estados Unidos segregó desde un principio a la población indígena del país, con la población blanca colonial del país, y después con la población africana esclava, esclavizada del país. ¿Por qué? Porque el tipo de mentalidad con el que venían a colonizar en Estados Unidos, ya sí podemos hablar de una mentalidad puramente mercantil. O sea, ellos sí nos decían, ay, este y el reino de los cielos, y vamos, y los indios son tan buenos, y el paraíso terrenal, no. Ahí sí fue como, vamos a establecer haciendas tabaqueras y haciendas de algodón y vamos a hacernos ricos. Y no se preocuparon por esta parte espiritual, religiosa, ideológica, ¿no? Y aquí sí, y entonces aquí eran vasallos los indígenas, y eran vasallos los mestizos, y eran vasallos los españoles, y todos eran vasallos, y todos eran siervos de Dios, y todos eran hijos de Dios. Entonces esto propició una mezcla, ¿no? Porque no había esta distinción tajante entre colonos y colonizados. O sea, entre aquellos que venían de España y que establecían el sistema colonial, y aquellos que vivían aquí. Todos éramos miembros del Imperio Español, por eso eso se llamaba la Nueva España, porque era la España nueva en el continente nuevo, nuevo para ellos. Pero era al final del día parte del Imperio Español, sí, o sea, no eran los sujetos coloniales con los que no se tenía que mezclar nadie. Entonces hubo un gran proceso de mestizaje. A mediados del siglo XVII, la región del centro y del sur de la Nueva España se caracterizaba por ser una sociedad, de nuevo les digo centro y sur, porque acuérdense que el norte fue complicado, fue un área de revueltas, y no hubo un proceso de mestizaje tal cual en nuestra época, en el periodo nuevo hispano, tan intenso en el norte. Pero en el centro y sur, podemos hablar de una sociedad culturalmente diversa en la que convivían indígenas, nahuas, otomíes, mixtecas o mayas, con africanos de grupos wolos, o sea, de Senegal y de Gambia, mandingos, bantúes, y con europeos de diversas regiones de España, Portugal e Italia. Entonces era un espacio de interrelación y de convivencia bastante, 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 bastante mixto. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, maestra, eso que acaba de comentar sobre la diferencia que había de que todos eran hijos de Dios, y la relación que, la diferencia que había en Estados Unidos, o sea, que no todos eran hijos de Dios. Otra vez quería como escuchar eso que estaba planteando. Ok, gracias. Sí, por aclarar, porque lo dije nada más muy rápido, pero no, para explicar bien. A ver, si eran, siglo XVI, todos eran religiosos, pero hay una distinción entre el tipo de religión católica, que profesaban los españoles, portugueses e italianos, sobre todo españoles y portugueses que llegaron a América Latina, y el tipo de religión protestante, que profesaban los ingleses, con su tipo de religión protestante, que es la iglesia anglicana, y los holandeses que llegaron a Estados, a lo que hoy es Estados Unidos. Entonces, les recomiendo un libro buenísimo, de verdad, creo que es el libro que quisiera recomendarles, Entonces, el libro número uno que quisiera recomendarles, que de hecho no tiene que ver con el libro que pasa, pero es un gran, gran libro, y que explica muchas cosas. Y bueno, se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es un libro clásico de Max Weber, es un libro publicado en 1900, pero su actualidad sigue siendo indiscutible. Entonces, en este libro explica Max Weber cómo en el protestantismo hace una comparación entre la ética protestante y la religión católica, y ahí él sí utiliza la palabra de ética, que es muy importante, porque la ética, a diferencia de la moral, la ética es laica. Sí, o sea, es un tipo de, se podría decir un tipo de moral, pero es un tipo de sistema que distingue entre lo correcto y lo incorrecto, pero desde pautas laicas, y la moral distingue entre lo bueno y lo malo, pero desde perspectivas religiosas. Entonces, él dice, con el protestantismo, sí de Martín Lutero, pero sobre todo con el protestantismo de Calvino, que fue otro de los protestantes después de Martín Lutero, nace un tipo de ética protestante que es la madre del capitalismo, como lo conocemos hoy en día. Su hoy en día era 1900, pero podemos seguir hablando hoy en día. Entonces, él dice, o sea, la ética protestante lo que hace con su teoría de la predestinación, tú en la ética, a ver, si tú eres protestante y sobre todo calvinista, pero en general si eres protestante, no te tienes que ganar tu camino al cielo como en el mundo católico. En esta mentalidad protestante, el camino al cielo ya está predestinado. Es decir, o sea, Dios ya elige quiénes se van a salvar y quiénes no, y tú, o sea, desde antes de que tú naces, o sea, eso ya es una elección divina, ¿sí? Tú puedes, sin embargo, demostrarte a ti mismo y a Dios que eres de los elegidos para la salvación eterna, si te va bien en la vida. ¿Y cómo te va bien en la vida en el mundo terrenal? Pues, si tienes un buen nivel de vida, es decir, si tienes negocios y te va bien económicamente. Entonces, empiezan a unir religión con una ética de trabajo. Entonces, tienen una gran ética de trabajo en el sentido de que el trabajo es visto como bueno, la creación de dinero es vista como buena, mientras en comparación con la mentalidad católica, el trabajar es visto como sucio. O sea, acuérdense que los usureros y los judíos, aquellos que prestaban dinero, y por eso eran también tan, discriminaban tanto a los judíos, porque eran los que tenían el negocio de la usura, o sea, de préstamo de dinero, era visto como, ¿cómo se llama este pecado capital? Codicia. ¿Avaricia? Bueno, ese no. ¿Es avaricia o codicia? ¿Codicia o avaricia? Codicia. Codicia. Entonces, el hecho de acumular dinero y de querer dinero es un pecado capital. Entonces, la mentalidad católica es, el trabajo es sucio, además, también es una mentalidad muy unida al catolicismo con un tipo de aristocracia. O sea, es ensuciarte las manos, todo lo que tenga que ver. O sea, que trabajen los del pueblo llano, los del estrato bajo de la sociedad. Yo soy aristocrata, yo no voy a trabajar. Por eso, muchísima de esa aristocracia, luego se quedó pobre y ya se acabó en Europa, porque no hacían nada. De hecho, hay una figura en España que se llama el Hidalgo. Entonces, este Hidalgo era un hombre con todos sus escudos de arma. Acuérdense que tienen esa idea de la genealogía y de que tus padres, o sea, tenías todo este linaje puro de sangre. Entonces, era un Hidalgo en el siglo XVII, era un hombre con todos sus escudos de arma y con todo su linaje, su pureza de sangre, 100% pobre, porque no hacía nada. Porque no tenía nada. ¿Por qué les he hecho todo este choro para explicarles la diferencia entre los dos sistemas coloniales? Porque el sistema colonial que se implementó en el norte del continente, en lo que hoy es Estados Unidos, arrasó por completo, arrasó por completo con la población. O sea, si ustedes ven la población indígena en Estados Unidos, hoy es una, o sea, en términos numéricos digo, es una, realmente una minoría y no hubo mezcla. O sea, se hicieron reservas desde ese entonces, dijeron, a ver, está bien, a los que se rebelen los matamos, los que no van a trabajar para nosotros, pero no hay mezcla, ¿ok? Ustedes son nuestros sujetos coloniales, ustedes van a trabajar nuestras tierras, esto es un negocio, ¿no? Porque no tenían esa necesidad de mezclar. Ellos, para demostrar que habían sido los elegidos de Dios, lo único que tenían que hacer, básicamente, era ganar dinero, ¿sí? Entonces, o los mataron o los pusieron en reservas para que trabajaran para ellos. Los esclavos que trajeron de, también por eso es tan tajante esa diferencia, incluso hoy en día, los esclavos que trajeron del continente eran esclavos, punto. Y sí, o sea, siempre violaciones, siempre ha habido violaciones, y sí hubo algún tipo de mezcla, pero era igual, o sea, eran sujetos, eran mercancía para producir dinero, ¿sí? Porque de lo que se trataba era de producir, entonces se hacían grandes haciendas, sobre todo de tabaco y de algodón, para producir. O sea, en Estados Unidos, la vida colonial era una vida, sí se empezaron a hacer ya después, asentamientos y todo, pero era un sistema de explotación. O sea, no era de que, ¡ay, miren, y este es Cristo, y ahora todos somos siervos del Señor! No. O sea, si querían los esclavos africanos hacer sus bailes, pues que los hicieran. Pero, y si querían hacer su iglesia, pues que hicieran su iglesia, pero no había esta, o sea, no hubo este proceso de evangelización en Estados Unidos como lo hubo aquí, porque no había esa necesidad, porque no había esa mentalidad. Aquí tenemos, y les he intentado estar resaltando todas las clases, en la Nueva España hubo una mezcla entre la lógica mercantilista y la lógica religiosa. Entonces, sí, hubo un sistema colonial, y se había haciendas, y se había minas, sí, pero el mundo se veía a través de los lentes de la religión, o sea, siempre viéndolo a través de, y los indios son buenos y son súbditos de la corona española. En Estados Unidos eran sujetos de la colonia, y sí eran súbditos, sí eran súbditos de Inglaterra, sí, y de Holanda y de las regiones que fueran, pero no eran igual que los súbditos en Inglaterra, eran los de la colonia, y aquí no era una colonia, ahí sí se utilizaba la palabra en Estados Unidos, sí se utilizaba la palabra colonia, eran las trece colonias, así se llamaban, las trece colonias, y luego las trece colonias se independizaron, y se hizo la unión de los Estados Unidos, de esas trece colonias que se independizan, y luego se unen. Aquí nunca se utilizó la palabra colonia, esto era el virreinato de la Nueva España, entonces era el reino de España, el reino español, el gran imperio español, y luego el virreinato, o sea, el reino chiquito de España que intentó implementar todo el sistema español aquí. En Estados Unidos lo que se hizo fue simplemente, ya ve a explotar la tierra, por eso también era, se le comenzaba como the land of opportunities, porque si, por ejemplo, tú eras un joven inglés y decías, bueno, pues es que si nos podemos ir, vámonos a Estados Unidos, todavía toda la parte oeste no está explorada, podemos llegar y establecer algo, y hacer un business, sí es un tipo de mentalidad bien diferente, o sea, esa tierra se utilizó como una tierra de explotación, por un lado para la corona inglesa, y por otro lado ya para, en el siglo XVIII, eso sobre todo para gente, que hoy ya se llamarían emprendedores, pero gente que venía a buscar oportunidades al nuevo mundo, y se compraban boletos, y así fue como se fue poblando el viejo oeste, o sea, toda la parte de California, de Estados Unidos, por gente que venía a establecer negocios, porque es otro tipo de mentalidad, la mentalidad protestante, calvinista, que tiene una ética del trabajo, que ve el trabajo como algo positivo, que el trabajo es lo que te va a salvar, el trabajo y el tener dinero es lo que le demuestra a Dios y a la sociedad, que tú ya eres de los elegidos para la salvación, y en el mundo católico se demuestra que tú, tú tienes que ganarte tu camino al cielo mediante tu sufrimiento, básicamente mediante la culpa, mediante el sufrimiento, mediante la caridad, si es que tienes dinero, por ejemplo, la caridad ahí, no, tú, tu dinero, y tú, tu acumulación de capital, y aquí si tú tenías mucho dinero, por supuesto que no podías acumular ese capital, o sea, lo que tú tenías que hacer era regalárselo a la caridad, regalárselo al convento, a tu cofradía, ¿no? Si eras miembro de tu cofradía, le dabas dinero a tu cofradía, entonces sí son dos modos muy diferentes de ver el mundo, dos modos muy diferentes de relacionarse con el dinero, y dos sistemas muy diferentes de colonia, ¿sí? El que se estableció aquí, el que se estableció en Estados Unidos. No sé si quedó más claro. Sí. Sí, Madre, ya mucho más claro. Y pues creo que es importante entender eso, también saber a qué se refiere, justo, ¿no? Porque lo llamamos como colonia aquí, pero lo que tú dijiste era el virreinato de la Nueva España, y entender el pensamiento de, pues que creo que es importante también para entender México, ¿no? El pensamiento que hay en la población estadounidense y en la población de Estados Unidos, y que ha estado, pues, muy junta, ¿no? Siempre. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y sí les recomiendo mucho ese libro de Max Weber, si les interesa. Ah, ¿me puedes volver a decir el nombre del libro? Sí, se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, y ese seguro está digitalizado en mil versiones en internet. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, así se llama. Y sí es bien, bien, bien interesante para entender el nacimiento del capitalismo, y justamente cómo todo el sistema capitalista sin nazi se concentra en los países, en Inglaterra, ahí se da la primera, o sea, la revolución industrial, en Estados Unidos, o sea, estos países con tradición protestante, que son los grandes países del capitalismo, por lo menos hasta donde Max Weber le tocó vivir, que fue el siglo XIX, ¿no? Y bueno, ya casi vamos a acabar. Denme nada más unos minutos. Vamos a hablar de rebeliones. Les mencionaba la clase pasada, que hubo muchas rebeliones por parte de las comunidades afrodescendientes, o sea, los historiadores sí hablan de rebeliones indígenas, pero, y sí hubo muchas rebeliones indígenas, pero hubo una gran mayoría de rebeliones afrodescendientes. Desde el inicio del cautiverio, desde los primeros arribos de esclavos africanos, hubo manifestación de resistencias ante la esclavitud. Muchas veces los esclavos huían de las haciendas o plantaciones en las zonas rurales y de las casas o conventos en las zonas urbanas. A estos esclavos que huían se les llamaban cimarrones. Este es un término altamente despectivo. Los cimarrones son animales domésticos que se escapan de las, se escapan hacia las montañas y se hacen silvestres. Eso significa la palabra cimarron. Pues estos animales de granja, animales domesticados, que se escapan de la granja y se van a las montañas y se hacen animales silvestres, salvajes. Entonces, como se les veía como una mercancía, en esta época se les empezó a llamar a las comunidades cimarronas porque igualmente, o sea, se huían también a montañas. Entonces se hizo esta analogía y se creó esta categoría despectiva para hablar de los esclavos libertos que huían de plantaciones y de donde se acestaban las ciudades hacia las montañas. Normalmente se agrupaban en pequeñas fundaciones temporales o permanentes estas comunidades cimarronas que se llamaban palenques, mocambos, cumbes o bambises, ¿ok? O sea, los estangones se llamaban comunidades cimarronas, ellos se autodenominaban el palenque, el mocambo, cumbes o bambises, ¿sí? En asentamientos apartados en montañas, como ya les dije, pero también en pantanos y en selvas, o sea, es decir, en lugares de difícil acceso para que no fueran por ellos. Montañas, pantanos, selvas. Estas agrupaciones constituyeron verdaderas pequeñas sociedades independientes al orden jurídico, religioso y social virreinal, ¿ok? ¿Qué hacían? ¿Cómo le hacían para subsistir? O sea, para poder mantenerse, hacían motines o asaltos en camino, sobre todo. Entonces, acuérdense que no hay carreteras ni nada, y hay, o sea, la gente se transportaba en carreta por caminos de tierra y eran caminos solos, y para subsistir estas comunidades asaltaban esas caravanas. En los caminos también asaltaban puertos porque se ubicaban sobre todo en Veracruz y en Acapulco, alrededor del puerto, y iban a los puertos y los saqueaban, y en menor medida también saqueaban si huíanlas en las montañas, regresaban a las haciendas de las que habían huido y saqueaban las haciendas y las plantaciones. Entonces, eran comunidades muy fuertes y organizadas y establecidas en sí mismas que vivían a partir de los asaltos y de los motines en distintas ocasiones. La rebelión más famosa del periodo, y hasta la fecha la rebelión más famosa, es la rebelión de Yanga, que Yanga en Córdoba, Veracruz, en el actual Córdoba, Veracruz, en ese momento también era parte de Córdoba, Veracruz, se llamaba igual, y es la región de Yanga, en la cual por más de 30 años, entre los siglos XVI y XVII, se puso en jaque al sistema virreinal. Después de los años de guerra, por medio de intensas negociaciones, o sea, fueron 30 años de guerra. Este es el Yanga, o sea, esta estatua está en la actual Yanga, Veracruz, y es el Yanga, que le llamaban así al líder de la revolución, bueno, no revolución, porque no existe esa palabra en ese momento, perdón, de la rebelión, y fueron 30 años de guerra, les digo, y después vinieron años de negociaciones, donde los líderes de la rebelión negociaban con autoridades no hispanas, y estas negociaciones llegaron hasta el virrey, que en ese momento era Luis de Velasco, y él dijo ya, ya pues, y reconoció oficialmente al asentamiento Cimarron de Yanga como una jurisdicción libre, a la cual bautizó como San Lorenzo de los Negros. Entonces, en el siglo XVII dijeron, está bien, ustedes son una... Esto es impresionante para la lógica virreinal de la época, porque sí le dijeron, está bien, o sea, ustedes ya no son sujetos, digamos, los pueblos de la colonia son un asentamiento libre, pero igual la condición es que lleven una vida cristiana, por supuesto, o sea, que lleven una vida católica, con todas las leyes católicas, y que paguen un tributo anual a la corona por el derecho de tener un asentamiento libre. Entonces, ellos se regían bajo sus costumbres y su propio sistema, sí con la religión católica, pero lo único que tenían que hacer para tener derecho a gozar de un sistema autónomo y libre era pagar un tributo anual a la corona y ser católicos. Y hoy simplemente se llama Yanga por este líder que les digo que se llamaba el Yanga, y en ese momento, por supuesto, tenían que tener un nombre católico y se les bautizó como San Lorenzo de los Negros. Así se llamaba. Maestra, ¿y se tiene fecha de cuándo se hizo esa escultura? Es que está como súper, siento yo que cliché de un como afrodescendiente. Ah, tú dices que esto es como un cliché de un afro, o sea, que... Así como, o sea, como físicamente, sí. Ah, esta es tatua. Sí, sí, sí. Sí, no, totalmente de acuerdo. Perdón, no, esta estatua es una estatua moderna. O sea, esta es una estatua del siglo XX, y sí es totalmente cliché, estoy de acuerdo, pero se las puse porque es la estatua física que está hoy en día en Yanga. Es... ¿Esa estatua dónde está? ¿Está en Veracruz? Sí, Yanga está en Veracruz. Está en Córdoba, en Córdoba, Veracruz. Hoy en día sigue siendo una población mayoritaria afrodescendiente. No, pero esta no es de... Esto no se los especifique, perdón. Esta estatua no es de la época virreinal, es una estatua actual que está en el centro de Yanga. Sí, ya no les aclaro eso, perdón. Sí, por eso sí está súper cliché, estereotipo de... Sí, totalmente, del africano rebelde, o no sé. Sí, esto está hecho en el siglo XX, y se hizo para el centro de Yanga. No sé si contesté la pregunta, o si hiciera... Sí, 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 gracias, sí es eso. Sí, no, sí era eso, no de nada. Y hoy en día pude venir a visitar Yanga, si existe Yanga, en ese momento les digo que era San Lorenzo de los Negros, y no encontré una representación de... de esa época, una representación pictórica de esa época, y por eso les puse esta estatua del siglo XX. Y ya, ya acabamos. Solo a manera de conclusión les quería decir, hoy podemos ver la influencia africana en muchísimas cosas de nuestra cultura mexicana, desde las carnitas y la charrería, y sobre todo en músicas y bailes. O sea, el son jarocho, que normalmente se asocia con este son típico de Veracruz, con influencias indígenas, dicen algunas personas, tiene en realidad una gran influencia de toda la comunidad afromexicana de esta zona de Veracruz. La bamba y el chuchumbe, que es un tipo de son, y no sé si quieran ver un... Sí, ya están cansados, ¿no? Pero les escogí un video de un chuchumbe, no sé si conocen, es un tipo de... No, hay que verlo. Sí, si quieren verlo. Sí. Bueno, esto es actual, por supuesto, pero les digo que es de las músicas que tienen mayor influencia africana. Y este está bonito. No se escucha. No se escucha. Ah, yo no escucho nada. ¿Alguien dijo algo? Sí, maestro. No se escucha. Ah, no se escucha. ¿Cómo se escucha? Tráela, Henry, tráela, ven. Tráela. A ver si... ¿Ya lo escuchan? No, lo escuché. ¿Tráela, Henry, ven? No. Dani, tu micrófono. No sé si le pueda pasar esto a alguien y lo presenten ustedes. O sea, ustedes presenten pantalla porque sí está prendido el micrófono y todo solo. No sé qué pasa. A ver si alguien más lo intenta presentar. ¿Alguien tiene buena condición? Ah, yo no puedo porque estoy en mi celular. Sí, a lo mejor yo tampoco puedo. Y a lo mejor yo tampoco puedo. Gracias.